El día domingo 25 de mayo, el día patrio, en realidad íbamos a ir a comer un locro para aquella zona del campo, para la zona de Pavón, y bueno, sabíamos que estaba el remate que se hace cada fin de semana por medio, somos amigos ahí del chico, del organizador, así que bueno, en uno de los momentos que llegamos ahí al remate, recién habíamos llegado para sentarnos para buscar mesa, y en ese momento había mucha, mucha gente en el remate y como de reflejo así, de pasada, veo que están llevando el cuadro para la mesa que se va a rematar y desde lejos se veía que era un cuadro grande y se veía antiguo nada más, con una etiqueta pegada. No le di mucha importancia porque en realidad íbamos a comer, no fuimos a buscar algo como para hacer, que va a ir a comprar algo ahí al remate, y cuando llega a la mesa el cuadro, lo da vuelta al rematador y dice que tenía una etiqueta del Museo del Prado, exactamente el cuadro, y ahí cuando me dijo Museo del Prado, no sé, en la cabeza se me pasaron un montón de cosas por otra historia. Resulta que hace 20 años atrás, en una época de la inmigración que tuvimos en la Argentina, que la situación económica estaba muy mal, terminamos con la situación de tener que viajar a Europa. En uno de los viajes que tuvimos los primeros años que íbamos a buscar trabajo y que la situación económica no estaba muy bien en la Argentina, terminamos en Madrid y en una espera de vuelos de transbordo, tuvimos la posibilidad de conocer el Museo del Prado en uno de esos viajes que tuvimos que hacer escala, porque en realidad íbamos a trabajar a Barcelona y terminamos con una escala ahí en Madrid de más de 10 horas, porque los vuelos que teníamos no eran vuelos directos. Y bueno, en ese momento tuve la posibilidad de conocer el Museo del Prado, y así que bueno, en ese momento calculo que cuando pasó el cuadro y dijo Museo del Prado se me vieron un montón de cosas en la cabeza y fue ahí que como que reaccioné, porque en realidad el cuadro había salido a 1.500 pesos en la base cuando sale para rematarse, no hubo oferentes del cuadro cuando sale en la base de 1.500 pesos, y se vuelve a tirar otra vez la tirada para el remate y vuelve la base y dice, bueno, escucho ofertas, hubo una oferta de 1.000 pesos y después bueno, ofertamos 1.100 pesos por el cuadro y se llegó a la oferta a la 1 el remate, a las 2, a las 3, en un oferente y bueno, el cuadro lo compramos nosotros. Cuando vamos a retirar el cuadro, yo había ido con un amigo, con Eliseo Martín, un compañero guardavida, que es profesor de educación plástica acá en el colegio y no dudó enseguida en poder googlear el cuadro y nos dimos cuenta que en realidad estábamos con algo muy importante de la cultura española. Jan Porcelis nació en 1584 y falleció en el año 1632. Fue un pintor flamenco, especializado en marinas, padre del también pintor Julius Porcelis. Uno de los temas principales de sus obras consiste en la representación de una pequeña embarcación navegando próxima a la costa, sobre un mar agitado. Gozó en vida de gran estimación, hasta el punto de que algunos pintores famosos de su época, como Rembrandt y Jean Van de Capelle, coleccionaban sus obras. La data de la obra esta de 1617, el cuadro, es un cuadro sobre una lámina de bronce patinada que en realidad estuvo en el Museo del Prado por esa época, el museo data de 1712 y estuvo puestas en la pared del Museo del Prado. No sabemos bien cómo pudo haber llegado acá a la Argentina la obra, estamos deduciendo a ver en qué momento pudo haber venido o cómo llegó. Estamos tratando de comunicarnos con el museo y haciendo las averiguaciones pertinentes porque seguramente era un patrimonio cultural y no sabemos cómo el museo pudo haber desprendido de una pieza así o si en alguna renovación o en alguna venta que haya habido en algún momento, la pintura se pudo haber vendido o quién era el dueño en su momento. Lo que sí sabemos es que había llegado el remate, llegó de procedencia muy buena porque en realidad la persona que lo había llevado se lo regalaron con otros cuadros también que había llevado el chico para el remate. Y bueno, tuvimos la comunicación con el chico, pudimos hablar, así que que se quede tranquilo, que si tiene algún valor que hoy se está hablando de que el cuadro es muy valioso, que tiene mucha antigüedad, que hay personas que están interesadas, tuvimos algunos llamados también desde afuera como para que quieren venir a evaluar el cuadro en las condiciones que está, a ver cómo presenta el tema de la lámina. Aparentemente el cuadro está en un 90% bastante bien, tiene algún deterioro por parte de los años que tiene, pero no quita que la pintura está en muy buenas condiciones. Lo que sí estamos viendo es ver de qué manera llegó el cuadro a Mar de Ajó, sería una historia muy linda para poder tenerla y poder saber de qué manera lo habían traído, porque ha estado en España, y desde España seguramente en alguna época de la inmigración, cuando habrán llegado todos los españoles, italianos y toda la parte inmigratoria que ha venido en esa época hacia las costas, seguramente el barco en alguna mudanza ha venido el cuadro con alguien desde allí, lo han traído, y después como que ha estado en un lugar, aparentemente estuvo más de 50, 60 años colgado en la pared de un comercio muy conocido acá de la zona, que después las personas son las que remodelan el lugar y optan por dejar las cosas guardadas como en una guardilla, una de las personas que se encarga del movimiento de las cosas que eran para tirar, se lo regalan, y bueno, esta persona lo lleva al remate, y ahí es cuando nosotros damos con el cuadro, por sin querer, de casualidad, de mera casualidad, nos topamos con él.